Estudiar física te sumerge en un apasionante mundo que te permite entender mejor lo que te rodea, aunque en el proceso tendrás que desarrollar ciertas habilidades para la resolución de problemas, la programación, la investigación, el autoaprendizaje y la comunicación de tus ideas de manera oral y escrita. ¿Qué? ¿Comunicar mis ideas? ¡Hola a todos! Yo soy Ariya Kuri y el día de hoy les contaré un poco acerca del taller de lectura, escritura y encarnación digital impartido en la Facultad de Física de la Universidad Veracruzana entre enero y febrero del 2020. Durante dos semanas vimos lo básico para aprender a redactar una entrada, para llegar de una manera correcta a nuestro público deseado, así como cada quien formuló un pequeño proyecto en el cual vinculábamos nuestra área de especialidad, en este caso la física, con nuestra razón egoísta, aquello que hacemos por gusto. En este curso encuadernamos un blog así como se encuadena una libreta. Primero creamos el concepto, la estructura y luego estaba listo para ser llenado de ideas de nuestras entradas que iban a dar inicio a nuestros respectivos proyectos. ¡Acompáñenme! Mi nombre es Fidel Arturo Hernández Villa. Lo que más me gustó del taller como lo impartía, porque fueron dos maestros, en el cual uno se basaba prácticamente en hacer un blog, mientras que la otra persona se encargaba de darnos habilidades de escritura. Mi proyecto se llamó Dual, Filosofía y Ciencia, en el cual trato de resolver problemáticas de manera científica y también lo veo por el ámbito filosófico. Intenté incluir más cosas de literatura, realmente es una mezcla de todo. En este caso combinar filosofía y ciencia es algo difícil, así que yo lo que hice fue también ver otras cosas, es decir, mi blog fue un surtido rico. Y eso fue lo que me ayudó, porque ahora puedo hablar de ciencia, ahora puedo hablar de filosofía y también ahora puedo hablar sobre literatura. Lo que más me gustó del curso fue que pude aprender a cómo crear contenido en una página en internet, tener un propio blog y poder, con ayuda de eso, transmitir contenido divulgativo y en este caso, proyectos, formas de pensar o ideas y plasmarlas en esa página. Mi proyecto se basó en una página referente a la relatividad general y especial. Es una página en donde voy a abordar lo que es estos temas, pero de una manera sencilla para chavos de preparatoria secundaria. En realidad me ayudó mucho a expresarme y eso fue lo que más me ayudó, a expresarme con letras más que nada. Y una de las cosas que más me gustaron de haber tomado este taller fue el hecho de aprender sobre una herramienta digital, como lo es la plataforma de WordPress, para la elaboración de páginas web que nos sean útiles para divulgar no solamente ciencia, sino cualquier cosa que en algún momento quisiéramos dar a conocer. En mi caso, me ayudó bastante para la elaboración de una página web que sirva de apoyo para la realización de la Olimpiada Veracruzana de Física y el concurso de aparatos y experimentos, eventos que organiza la Delegación Estatal de la Sociedad Mexicana de Física a cargo de la directora de la Facultad de Física de la Universidad Veracruzana. Por ejemplo, en este año ha sido bastante útil para la realización de la Olimpiada Regional que en este año se llevará a cabo a través de medios digitales. Entonces, te invito a que sigas el contenido de la página físicaveracruz.car.blog y que te mantengas al tanto del contenido que se va subiendo concerniente a estos eventos. Lo que vimos fue cómo crear un blog. Ustedes dirán que tal vez eso no tiene nada que ver con el título o para qué nos ayuda, pero empezamos a ver nosotros una buena reflexión. Cómo sería, nos daban ejemplos, nos enseñaban algunos escritos para que nosotros comparáramos con cuáles nos sentíamos más atraídos. Ahí pudimos leer un fragmento del libro publicado por la física Julieta Fierro llamado El Libro de las Cochinadas. En este caso, mi proyecto se llama Ardiacruzana, en el cual intento resaltar la relación existente entre la ciencia y el arte, ya sea al usar el arte como medio de educación o cómo se puede explicar el arte mediante conceptos desde la ciencia. Por primera vez me sentí libre de elegir a qué es lo que me podía dedicar en un futuro. En este caso, el blog sería precisamente este diario, este lugar donde yo podría subir todo el contenido que realmente me interese. Me ayudó mucho a organizar mis ideas antes de escribir una entrada, así como a organizar mis ideas para la creación de este proyecto de divulgación. Mi proyecto se llama de redescubre de libros. Me basé de esto en mi pasatiempo favorito, que es la lectura, para ayudar a aquellas personas que quizá no han encontrado un título que les llame mucho la atención para adentrarse en el mundo de los libros y las letras. Y si se les pregunta hoy en día de algún libro que consideramos clásico, quizá no sepan de qué estamos hablando o no lo conozcan. Ahí les coloqué la sinopsis, les puse la imagen del libro para que vieran su portada y datos importantes que me parece que podría ayudar a quienes leen el blog para ver si les interesa o no. No solo eso, sino que también puse libros científicos que fueron la base para lo que tenemos hoy en día, para los logros que tenemos hoy en día científicos, como fueron escritos de Descartes y de Aquinas. También me ha ayudado a analizar más mis lecturas. Fue una combinación de varias ramas, lo cual fue muy entretenido y amendo. En mis prácticas de laboratorio se me hacía muy difícil expresar lo que ya estaba plasmado, como significados, teoremas, etc. Tendría que tomarle una nueva perspectiva que fuera mi perspectiva. Mi proyecto empezó muy disperso. Otra de las cosas que me ayudó al curso fue a enfocar realmente mis intereses. Y de ahí surgió este proyecto que yo tenía, el cual se llamó Educaminos, en el cual me presentaba, tenía yo ahí una pequeña reseña de cuáles eran mis ideas y mis metas a conseguir. Pero bueno, dejé un poco este proyecto de los caminos. Y actualmente manejo otro que ya era una idea que yo tenía en mente y la estoy llevando a cabo. Y se llama FIVA Clases. Y al igual no es tan separado a todo lo que quería llegar con Educaminos. Pero este curso me ayudó a enfocarme en esas metas, en lo que realmente quería. Me siento muy satisfecho con ello. Yo con esto quiero invitarles que si ustedes les ofertan algún taller o curso en sus facultades, vayan con mucho gusto. El día de mañana tal vez esto les sirva y puedan usarlo para su conveniencia. Pude abrirme hacia otras áreas fuera de la física, como puede ser también emprender en algo propio, como la página. Mi experiencia en el taller de encuadernación digital fue bastante agradable. Gracias a los chicos que impartieron el curso, fueron de gran apoyo. Muchas, muchas gracias. Y por supuesto, si estás interesado en crear contenido digital, no dudes en inscribirte a este taller de encuadernación digital. Aprender a comunicar nuestras ideas, ya sea de manera oral o escrita, siempre será fundamental en la ciencia. Muchas gracias a Gaby, Ernesto y a la maestra Sol por darnos la oportunidad de tomar este increíble curso. Hasta la próxima, Adiakuri se despide.